Blitz, tu amigo el búho Soquete está en línea, dice que es urgente y quiere hablarte Y suena excitado Oh, ¿qué puedo hacer esta vez por ti, Estolas? Un candidato político está molestando en la tierra a todos mis socios Intenta probar que el calentamiento global existe Pero existe Bueno, sí, pero mucha gente muere cuando no sabe nada Y me siento tan solo aquí Ah, bueno, eso tiene sentido ¿Sabes qué pasa cuando estoy solito, Blitzy? Ay, no mames con este pendejo Si estoy solito, me da hambre Y cuando tengo hambre, deseo tragarme toda esa vergoneta roja tuya Mientras mi c*** se traga todos tus m*** Y después te cojo luego de meterte en mi verga Y entonces te asfixio mientras tú me gritas más duro p*** Como la maldita p*** de mierda Y entonces te asfixio mientras te asfixio mientras te asfixio mientras te asfixio mientras te ahio